Luego de las fuertes precipitaciones que se registraron en la Sierra de Puebla por el huracán Katia, esta tarde se desbordó el río Tecolutla afectando a las familias de la colonia Rafael Fernández Ochoa en la cabecera de este municipio. De acuerdo con los vecinos, el agua empezó a ingresar después de las 15 horas de este sábado, sin embargo para ellos es normal que pase esta situación en la temporada de lluvias. A las afueras de sus casas permanecen atentos para ver a qué nivel subirá el agua y si es necesario evacuar el área para salvaguardarse. Autoridades piden a la comunidad seguir atentos, ya que la emergencia no termina cuando pasa el viento y la lluvia, sino cuando el río regresa a su normalidad. Se espera que el agua incremente su nivel, por ello han exhortado a la población que si están en riesgo busquen algún albergue instalado por la autoridad municipal. Con información de Iván Santiago e imágenes de José Luis Leone, enviados Notimex. Gracias. 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 Gracias.